Nos vamos ahora a la provincia de García Rovira, donde el alcalde del municipio de Málaga nos da buenas noticias y es que se recuperó del COVID-19. Precisamente para ampliar sobre este tema, nos acompaña a esta hora nuestro compañero Pedro Manrique. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues una vez fue diagnosticado con COVID-19, el alcalde del municipio de Málaga se aisló en su propia vivienda para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y seguir las recomendaciones médicas. Hoy ya está frente a la administración municipal. El mandatario de los malagueños se recuperó satisfactoriamente de COVID-19 y regresó nuevamente al Palacio Municipal para colocarse al frente de sus labores. Me alegra infinitamente poder compartir con todo el pueblo santandereano y con mis paisanos en cualquier parte del mundo la recuperación luego de una experiencia fuerte de haber pasado por un COVID-19 positivo. Según el alcalde, durante tres semanas presentó síntomas fuertes de la enfermedad, pero siguió las recomendaciones médicas e invocó la protección de Dios y rápidamente fue recuperado. No había querido pronunciarme porque estaba esperando la evolución de la enfermedad, pero ya tengo en mis manos las pruebas de laboratorio, segundas pruebas que verifican y certifican que ya puedo, estoy apto para socializar, que no ofrezco ningún riesgo para las personas y por eso me he reintegrado desde el día de hoy al cargo como alcalde de la ciudad de Málaga. Una vez recuperado, el objetivo es seguir trabajando para lograr ejecutar los proyectos que buscan el desarrollo para nuestra ciudad, manifestó la primera autoridad de la capital rovirense. Cabe aclarar que la primera dama también resultó contagiada con COVID-19 y cumplió junto con el alcalde el periodo de recuperación. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.